En el último bimestre del año, aumentó en un 140% los casos de dengue en Jalisco, registrándose brotes en Amatitán, Colotlán y Tlaquepaque. Sin embargo, por cada caso registrado en el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Jalisco, podrían existir entre 8 y 12 casos más que no estén en la plataforma oficial. En esta ocasión, el reporte de la dependencia estatal es de 33 nuevos casos, de los cuales 24 son de tipo clásico y 9 hemorrágicos, sumando a la fecha 512 registros de la enfermedad denominada quiebra huesos por la intensidad del dolor en el cuerpo que impide la movilidad de la persona. El director general de Salud Pública, Jorge Blacayer, Ayala, hace un comparativo con el año pasado a la fecha. El año pasado teníamos 578 casos. ¿Y en este año? En este año llevamos 512. Sí, o sea, estamos hablando que cerró el año con 578 y llevamos 512. Esto habla que estamos por arriba del año pasado, como ya habíamos venido platicando en las entrevistas anteriores. La comparación de esta la semana, pues, sino que es más bien todo el año. Es el año contra esto, sí. Sí, o sea, empezó ahí a levantarse el número de casos. Sin embargo, en esta semana no reportaron ningún caso en Tlaquepaque. Acuérdense que estamos, se estudian los casos y hasta que no los confirman es cuando los vamos a sacar. Podría suceder que la semana que entra presentáramos algunos casos por ahí. Sin embargo, hemos estado haciendo, pues, medidas de control. En cuanto a la variante de dengue hemorrágico, actualmente van 64 casos, cuando el año pasado cerró con uno menos. Hay una proporción, todavía está, digamos, adecuada a lo que se espera. Habitualmente es un caso de cada tres, de cada cuatro, los que serían los hemorrágicos. Entonces, estamos dentro de ese rango, como a nivel nacional se está. No ha habido una desproporción de hemorrágicos contra clásicos. Los nuevos casos de dengue se registraron en los municipios de Casimiro Castillo, Guadalajara, Cabos Corriente, El Limón, Amatitán, Tequila, Puerto Vallarta, Zapopan, Tomatlán, Aután de Navarro y Ocotlán. UDG Noticias, Isaura López, Villalobos.